Sinceridad en las cuestiones de la droga es lo que pide el Intendente de la Capital, Germán Alfaro. La droga entró en una política, y si la droga entró en una política, forma parte también de esta problemática, la política. Es decir, aparte de pedirle también responsabilidad a los vecinos, a los ciudadanos, también quienes tenemos responsabilidades públicas, también tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque el tema de la droga, este flagelo, solamente nosotros lo podemos solucionar entre todos. Pero asumiendo cada uno sus responsabilidades, así como nos colaboran los sacerdotes, que son varios quienes colaboran en la ciudad, en este trabajo, es decir, la iglesia, así como nos colaboran también las Madres de Españuelos Negros, así como nos colaboran también el hermanamiento de los barrios, y distintas organizaciones, instituciones, hasta como nos colabora también la Universidad Nacional de Tucumán en distintas cátedras. Entonces, es importante que desde el lugar que nos corresponde, desde el lugar que nosotros, la sociedad nos puso, asumamos nuestra responsabilidad. Y de la forma es teniendo decisión política.